Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lock.tk y hoy estoy muy nervioso, estoy muy emocionado también por el vídeo que vamos a hacer porque llevo ya mucho tiempo dándole vueltas y no sabía muy bien cómo enfocarlo porque hay mucha gente que es nueva en Magic, pero también hay mucha gente que lleva desde el principio que ve mi canal. Bien, entonces, sabéis, me imagino que ya lo sabéis, Magic tiene más de 25 años, de hecho nació en el año 1993. Este vídeo quiero que sea un repaso a todas las colecciones que ha habido desde el principio del juego. No solamente hay 6 o 7 colecciones como muchos de los jugadores de Magic Arena puedan pensar. En total, el juego tiene ya más de 80 expansiones, además de multitud de otros complementos y colecciones básicas. Así que un pequeño repaso, voy a intentar hablar un poco todo lo que sé de cada una de estas nuevas colecciones que han ido saliendo en los últimos años y de todo lo que sé de las antiguas. Os diré los puntos en los que yo empecé a jugar o en los que jugué, dejé de jugar, estuve más activo o menos activo porque la vida va dando muchas vueltas, yo ya me he hecho viejo y Magic tiene muchos años. Por eso hay mucha gente que veis con 30, 40 años que juega Magic, pero empezaron de chavales, ¿vale? Empezaron de niños prácticamente, ¿no? Así que vamos con ello. La primera edición de la historia de Magic nació en agosto de 1993. Me imagino que ya sabéis que Magic the Gathering es un juego creado y diseñado por Richard Garfield y cuando salió en agosto del año 93 lo llamaron Alpha, que fue una edición limitada, ¿vale? Alpha fue la primera colección de Magic, es una colección que se llama Colección Básica. Durante los primeros años de Magic la colección básica traía siempre las mismas cartas. Entonces, a día de hoy la colección básica es M17, M18, M19... Bueno, creo que M17 precisamente no existe. Bueno, M18 tampoco existe, ¿no? M19, M20, bueno, esos son los que son las colecciones básicas, que se dejaron de hacer durante unos años y por eso, como decía, M17 no existe, ¿no? Bien, ahora cuando lleguemos a ello lo comentaré. Entonces, Alpha fue la primera colección básica de Magic formada. Creo que fueron 297 cartas, si no recuerdo mal, podríamos entrar y comprobarlo, pero 297 cartas y faltaron 5 que por errores de imprenta no salieron. Así que muy poquito tiempo después, en octubre del año 93, como podéis ver aquí, salió lo que llamaron Beta, que fue la segunda edición de Magic, ¿de acuerdo? Como veis aquí pone Core Set, o sea, Set Principal o Set Núcleo, o como lo queréis llamar a Set, a Core. Core significa núcleo, ¿no? Entonces, bueno, Set Principal o Set Básico, generalmente en castellano Set Básico, bueno, segunda edición, en el cual metieron esas 5 cartas que faltaron, creo que fueron 5, y entonces pasó a tener 302 cartas. Pero vamos, Alpha y Beta son exactamente la misma colección básica, solo que Beta introdujo algunas correcciones. Por ejemplo, esas cartas que por errores de imprenta no salieron en Alpha, y creo que también corrigieron algunas erratas de texto y cosas por el estilo, ¿vale? Así que ya digo, dos meses después de Alpha, salió Beta. Alpha es la única colección de toda la historia de Magic en la cual la carta es distinta al resto. Me explico. En Magic las cartas, los bordes, están redondeados, pues en Alpha ese redondeo era mucho más marcado, y el redondeo era muy grande en Alpha, tanto que se notaba, son muy distintas las cartas de Alpha que las de Beta. Buscando por Google, poned carta de Alpha, carta de Beta, y lo vais a ver, ¿vale? En cuanto a Magic ponéis Magic, Alpha, Beta, Card, y veréis las diferencias entre una carta de Alpha y una carta de Beta, que es básicamente el redondeo de las esquinas, mucho más acentuado en Alpha. Alpha tan acentuado era que durante muchos, muchos, muchos años, bueno, muchos, muchos, muchos años, durante hasta no sé qué año fue exactamente, luego lo veremos, lo comentaremos, creo que fue en torno al año 2000, las cartas de Alpha estaban prohibidas, porque se consideraban cartas marcadas, ya que tú las podías ver más redondeadas, y se veía que era una carta de Alpha, por tanto eso servía para marcar mazos. Así que esto eran prohibidas. Solamente se pueden jugar con fundas opacas, y aún así, en fundas opacas, se puede marcar el borde de la carta, o sea, se pueden hacer trampas. Yo, lo del tema de Alpha y Beta, las cartas de Alpha, pero eso es otra discusión. Las cartas de Alpha deberían estar prohibidas seguramente, porque son cartas marcadas. Afortunadamente, hoy en día, en el juego competitivo, como todas las cartas de Alpha están fuera de los sets competitivos, estándar, model o lo que sea, generalmente no hay mucha importancia. Son cartas muy difíciles de conseguir, y por tanto no vas a encontrarte cartas de Alpha prácticamente en ningún torneo competitivo, salvo quizás tierras básicas o cosas por el estilo. No sé cómo tratar el tema de los jueces realmente en el mundo competitivo, pero que sepáis que las cartas de Alpha son distintas. Eso sí, el reverso de las cartas, como hago siempre... Vale, genial, y cojo una carta de bola de dragón. Anda, yo también. Las cartas de Magic... Vale, casual. Las cartas de Magic tienen este reverso. Este reverso no ha cambiado nunca, siempre ha sido exactamente igual, y siempre lo será. Para que las cartas no sean distintas. Lo que sí que ha cambiado es el marco, que ahora es más cuadrado y tal, con más cuadraditos respecto a las antiguas. Cosas que ya he comentado en algunas otras ocasiones, que no quiero que se convierta en un vídeo repaso de cómo eran las cartas de Magic a lo largo de la historia. Solamente quería comentaros que Alpha es el único tipo de carta que el borde era más redondeado y se puede diferenciar de una carta que no es de Alpha. Bien, poquito después, en diciembre, salió Unlimited Edition, que fue, digamos, no exactamente la tercera edición, sino que fue una revisión de Alpha y Beta, pero que ya salió en borde blanco. Por cierto, en estos tiempos, las colecciones básicas no tenían símbolo de colección. O sea, este simbolito no lo podéis ver en la carta. Ya ves que en las cartas actuales hay un simbolito que te indica la colección, la edición o set al que pertenecen. Bien, antiguamente no. El primer set que tuvo, digamos, un símbolo de colección fue Arabian Nights, que salió también en diciembre del año 93, como podéis ver aquí, con este simbolito de aquí, esta espada, ¿no? Que es Arabian Nights. No tiene traducción al castellano, de hecho, estas primeras colecciones salieron única y exclusivamente en inglés y como pone aquí, es la primera expansión del juego, ¿vale? Que no perteneció a ningún bloque concreto, por eso pone lo de non-block. La primera expansión del juego, la primera expansión de la historia, Arabian Nights. Entonces, salió en diciembre, como digo, así que, Alfa fue la primera edición, Beta fue la segunda edición, Unlimited Edition no se considera tercera edición, sino que simplemente se llamó Unlimited, Alfa y Beta fueron limitadas, o sea, es decir, imprimieron una cantidad concreta de cartas y no imprimieron más, y en Unlimited fue ya sin límite, ¿vale? O sea, pero en borde blanco, o sea, mucho peores. Siempre han tenido mucho valor, a pesar de que hay cuatro meses de diferencia entre Alfa y Unlimited, las cartas de Unlimited, un Mox o un Black Lotus o lo que sea de Unlimited, vale mucho, mucho, mucho menos que Alfa o Beta, ¿de acuerdo? Simplemente por ser borde blanco. Y además por ser Unlimited, había una cantidad ingente de Black Lotus o Moxes, ¿vale? En Alfa y Beta la tirada fue muy pequeña y hay muy poca cantidad de estas cartas, por eso tienen un valor mucho más alto. Pero no fue considerado una tercera edición Unlimited. La tercera edición es más abajo, ¿vale? Ya lo comentaremos aquí en abril del 94, ahora lo comentaremos. Así que, en muy poco tiempo, en cuatro meses, salieron tres colecciones básicas, Alfa, Beta y Unlimited. Unlimited ya fue en borde blanco, como digo, seguía sin mostrar símbolo de expansión. Y también salió la primera colección, o sea, en cuatro meses salieron cuatro ediciones distintas de Magic. Es cierto que las tres primeras son iguales entre sí, o prácticamente iguales, salvo correcciones entre Alfa, Beta y Unlimited. Y la primera expansión propiamente dicha del juego fue Arabian Nights. Bien, esta colección, muy querida por todos, si no recuerdo mal, así a ojo los estoy diciendo, creo que tenía unas 90 cartas aproximadamente, 80 o 90 cartas, muy poquitas cartas, para ser una colección de Magic. Ya sabéis que hoy en día todas las colecciones son de 250 cartas más o menos. Bueno, pues Arabian Nights creo que eran 80 o 90 cartas aproximadamente. Bien, aquí hicieron un pequeño descanso, afortunadamente, porque en los primeros meses salió mucho material distinto de Magic, o tres colecciones iguales y una distinta, y ya en marzo del 94 salió la segunda expansión de Magic, llamada Antiquities, ¿vale? Con este símbolo que era un yunque. Por cierto, Arabian Nights tenía su símbolo, como ya hemos comentado, Antiquities también, y, bueno, cartas legendarias de Arabian Nights, pues, por ejemplo, el Youth and Jean, o cartas de Antiquities, como, por ejemplo, tan famosas como las Tierras de Urza, son de Antiquities, me parece, ¿no? Que se siguen jugando en modern y tal, ¿no? Bueno, un mes después, en abril de 1994, salió lo que se llama Tercera Edición, Revised Edition, en la cual revisaron, como su propio nombre indica, Alphabet I Unlimited. Fue también en borde blanco, no apareció con el símbolo de expansión, ¿vale? Hasta muchos años después, hasta octava edición, si no recuerdo mal, hasta la octava, en las colecciones básicas no salía el símbolo de expansión, ¿de acuerdo? Creo que la primera fue... Ah, no, fue séptima, la primera... No, y sexta también. En sexta también salía el símbolo, luego lo comentaremos. Bien, antiguamente en las colecciones básicas, lo que hoy llamaríamos M19 o M20, de año que viene, las colecciones básicas traían todos los años, o cada vez que salían, las mismas cartas. Se cambiaban muy poquitas. Algunas se sacaba, pero básicamente se mantenían mismas cartas, o alguna carta nueva se metía, pero no nueva, siempre de otras colecciones. Por ejemplo, a lo mejor en Revised Edition, que no ocurrió, ¿vale? Pero a lo mejor en cuarta, en quinta, en sexta edición, se metieron cartas de otras expansiones previas que ya habían salido, ¿vale? Pero como digo, la colección básica, que iba saliendo cada año o cada dos años, mantenía un bloque principal de cartas que era siempre el mismo. Por eso se llamaban la colección básica y era el núcleo del juego, ¿no? Entonces, ciertas cartas se reeditaron año tras año en esas colecciones básicas, en Alphabet, en Limited, en Revised, que fue oficialmente la tercera edición, luego en cuarta edición, en quinta edición... Hasta que eso cambió, no recuerdo exactamente dónde, en qué año fue, pero debe ser algo así como en M12 o en M13, o sea, muchísimos, 15, casi 20 años después, cuando se cambió la filosofía y se empezaron a meter cartas 100% nuevas en una colección básica. Creo que fue M12 o M13, a ver si cuando lleguemos a ello lo pone aquí en las anotaciones. Bien, un par de meses después, en junio, y aquí ya, si os fijáis, diciembre salió una expansión, marzo salió otra expansión, junio otra expansión, estaba saliendo una expansión cada tres meses, que es más o menos el ritmo que tenemos hoy en día. Es cierto que se intercaló prácticamente a la vez al Limited Edition y Revised Edition, que son ediciones básicas, colecciones básicas, pero ya empieza un poco a coger el ritmo actual, ¿no? Bien, Legends, en junio del año 94, con este simbolito de expansión, que es una columna, ¿vale? Y tenía su símbolo, obviamente, todas las expansiones siempre, en toda la historia de mágica, han tenido el símbolo puesto en la cajita de texto, bueno, encima de la cajita de texto de las cartas, pero las colecciones básicas no, hasta sexta edición, como he comentado hace un rato. Tres meses después salió Foreign Empires, con una corona de simbolito. Hasta esta época las colecciones iban saliendo sueltas, no pertenecían, digamos, a un bloque o a un plano concreto, iremos hablando de ello. Aquí hubo un parón gordo, ¿vale? Habían salido muchas colecciones muy rápidamente, más las ediciones básicas, y entre noviembre del 94 y mayo del 95 no salió nada, ni colección básica, ni tampoco una expansión del juego, hasta que en el año 95 salió en mayo 4ª edición, 4ª edición, que no tenía todavía el símbolo de expansión en la cajita de la carta, y si no recuerdo mal, creo que se empieza a disparar aquí el número de cartas que van en una colección. 4ª edición, no sé cuántas cartas tenía, lo voy a comprobar porque esto sí que me interesa que lo veáis, 4ª edición yo creo que ya tenía más de 300 cartas. Mira, aquí está, 378 cartas, que es una exageración. Ya digo, Alfa, Beta, Unlimited tenían unas 300, pero ya en 4ª pasaron a 378. Y creo, creo que ya luego en 5ª la cosa se va a casi 500 cartas, o sea, no sacaban cartas, y lo que iban haciendo era meter cartas de otras colecciones, como digo, The Dark, The Legends, Antiquities, Arabia Nights, de las expansiones las siguen metiendo como extra en la colección básica, ¿no? Nunca hubo cartas nuevas en colecciones básicas hasta M12 o M13. Bien, seguimos. Ice Age, Era Glacial. Vale, por cierto, estas colecciones, The Dark, Legends, Foreign Empires, tal, salieron solamente en inglés. Luego hubo más adelante una reedición en italiano y en alemán de algunas de ellas, ¿vale? Pero Magic fue un juego en inglés durante el primer año de vida, más o menos aproximadamente. Y luego ya a partir de 4ª edición, ya las colecciones básicas empezaron a salir en otros idiomas. Creo que había 5 o 6 idiomas, pues eso, los típicos, español, italiano, francés, alemán... No sé si había algún idioma oriental. Son cosas que algún experto en este tipo de cosas seguramente la sabe. Hay gente, ya sabéis, que es muy experta en coleccionar, y esto hacía muchísimos años, ¿no? Y requeriría un vídeo de 4 horas a hablar de todos los detallitos de cada uno, ¿no? Como decía, en junio del año 95, un mes después de 4ª edición, muy seguido, salió Ice Age, Era Glacial, que fue la primera colección que se puede decir que formaba parte de un bloque, el bloque de Era Glacial. El bloque de Era Glacial tiene mucha chicha, mucha historia que contar, y la voy a intentar ir contando ahora. Vale. Justo un mes después, o sea, aquí se empiezan a acumular mayo, junio, julio, un mes después, en julio del 95, sale Chronicles. Pero Chronicles fue una especie de... Lo que hoy en día conocemos es un Master Set. Un set en el cual solamente se reeditaron cartas antiguas. Antiguas. El juego tenía dos años. Muy antiguas no podían ser. Pero había ciertas cartas que eran difíciles de conseguir. Entonces, ¿qué hicieron en Chronicles? Las reeditaron. Y dijeron, no os preocupéis, que las hacemos en borde blanco para que vuestras preciosas ediciones de Arabian Nights, de Antiquities, en borde negro, no pierdan valor. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Las cartas de Arabian Nights, o de Antiquities, de las primeras expansiones de Magic, tuvieron una tirada muy pequeña. Una tirada de cartas muy pequeña. Entonces eran muy caras. Eran difíciles de conseguir. Yuthangin, Mana Drain, ese tipo de cosas. En Chronicles reeditaron algunas de esas cartas en borde blanco, pero con una tirada ilimitada. Imprimieron a la bestia. Entonces inundaron el mercado esas copias de cartas. Y esta fue la primera gran quisis de verdad que sufrí Magic en su historia. El primer fin de Magic del que tanto se habla en plan broma fue esto. Fue cuando sale Chronicles. Los coleccionistas y muchos jugadores que tenían esas cartas tan caras y tan valiosas se quejaron muchísimo porque vieron como el valor de sus cartas, de sus colecciones, cayó en picado. ¿De acuerdo? Cartas en Chronicles que se arreitaron en Chronicles como yo que sé, City Operas, por decir una cualquiera, o el Eran Jim. Cartas que valían mucho dinero cayeron en valor en picado gracias a la salida de Chronicles. Así que Chronicles fue el primer gran problema que tuvo Magic en la historia. Lo mismo pasó con Renaissance. Renaissance. Renacimiento. Renacimiento. Renacimiento fue un set recopilatorio en italiano. A ver si lo voy a comprobar. Vamos a comprar un segundito. ¿Es similar a Chronicles? Ah, bueno, salió en alemán, en francés y en italiano, ¿vale? Pensaba... Yo recordaba que era solamente en italiano, no, pero fue alemán, francés y terreno en el cual se editaron cartas muy importantes de, aquí está puesto, Arabian Nights, Antiquities, Legends y Dark. Pero cartas tan importantes a lo mejor como el Manadrain, ¿no? O cosas de ese estilo. Entonces, bueno, lo que pasa es que esto sí que salió... ¿Veis? Aquí está. Renacimiento, como decía. Es que yo recordaba el nombre en italiano y no recordaba que había salido también en... ¿Vale? La versión Renacimiento, en italiano, es en borde negro y contenía solamente 60 cartas de Arabian Nights, Antiquities y Unlimited, ¿vale? Pero como digo, cartas muy tochas en plan Manadrain, el Surchapotere, ¿no? En italiano, mítico. Bueno, pues todo esto muy seguido. Junio, Julio, Agosto. O sea, aquí fue mayo, junio, julio, agosto, solo que, es cierto, Force Edition, Cuarta Edición, era la colección básica, que ya había salido Alphabeta, Unlimited y Reviser, pero ya en Cuarta Edición quitaron las cartas buenas. Me explico, ¿qué cartas quitaron? Quitaron el Black Lotus, el Time Walk, el Ancestral, todos los Moxes, quitaron todas las cartas del pack, que se suelen llamar, y las cartas demasiado poderosas. Así que en Cuarta Edición dijeron, hay que hacer aquí una tabla rasa, tabula rasa, vamos a cargarnos todo lo antiguo que era demasiado poderoso y vamos a intentar hacer un Magic, un Magic que sea más compensado, que tenga un futuro, porque si no Magic estaba abocado a la muerte, si Magic era una locura, que las partidas acababan en el primer turno, no iba a tener futuro. Entonces en Cuarta Edición dijeron, queremos que a partir de aquí sea el nuevo Magic. Ha habido muchos nuevos Magic en la historia de Magic. El primero fue Cuarta Edición seguramente, el siguiente pudo ser, pues a lo mejor Máscaras de Mercadia, que tuvieron que echar el freno después del bloque de saga, pero como vamos a hablar de eso después, luego os lo comento, ¿vale? Cuarta Edición fue un renacimiento, para cambiar la redundancia de Magic, en el cual querían que las colecciones fuesen compensadas, que no hubiese cartas demasiado broken como las originales, ya digo, el Black Lotus o los Moxes o esas cosas, ¿no? Bien, entonces, volviendo al tema, Renacimiento, Chronicles, fueron compilation set, como por aquí, sets recopilatorios de cartas previas, que eran muy difíciles de conseguir. Fue una gran crisis para el juego, la primera gran crisis fue esta, y además que se acumularon un montón de colecciones seguidas, como estáis viendo, ¿vale? Cuatro colecciones en cuatro meses. Cierto que dos de ellas eran recopilaciones de otras colecciones pasadas, pero se aturarán el mercado. Un par de meses después, en octubre, lo tendrían ya pensado, salió Homelands. En su momento, aunque aquí no está puesto, ¿vale?, no está indicado en esta recopilación de la Wikipedia, Homelands, tierras natales en español, se dijo que formaba parte del bloque de Ice Age, era glacial, ¿vale? Entonces, el bloque de la glacial estaba formado por Ice Age y Homelands, ¿vale? Años después hubo un problema muy gordo con esto, que luego lo comentaremos cuando lleguemos a ello. Dijeron que no, que Homelands es una colección que no pertenece a ningún bloque y ya está, como pone aquí, séptima expansión de Magic, non-block, o sea, que no pertenece a ningún bloque, a ningún bloque en concreto, ¿vale? Entonces, existe un bloque de Ice Age del que hablaremos más adelante, pero que no se culminó como suele ser habitual. A continuación, normalmente, cuando sale una colección, la siguiente suele ser del mismo bloque. Pues Ice Age es un bloque, el bloque de la glacial, y Homelands, aunque en su principio, en aquellos años, se dijo que era el bloque de Ice Age, luego lo quitaron del bloque de Ice Age, luego llegaremos a ello y lo explicaré. Pero en un principio fue el primer bloque de la historia, era glacial y Homelands. A continuación, ojo, desde octubre del 95, después de esta saturación, desde octubre del 95 hasta junio del 96, que son ocho meses, no será una colección ni básica, ni expansión, ni nada. Salió a Alianzas. Alianzas, fue una colección que no pertenece a ningún bloque en concreto, ¿vale? De hecho, en su momento también se dijo que Alianzas podía pertenecer al bloque de la glacial, en la glacial, Homelands y Alianzas, pero no es cierto, nunca se dijo que Alianzas perteneces al bloque de la glacial, ¿vale? Eso nunca se dijo ni se ha dicho. Con este simbolito de expansión que podéis ver aquí, una especie de bandera. El simbolito de Homelands, por cierto, que no lo he comentado, no sé qué narices es, nunca lo he sabido, siempre lo he mirado y dicho, ¿vale? Hay otra cosa que me he dicho, Homelands es la peor colección de Magic de la historia. Si un día queréis ver lo mala que era, entráis en Google, ponéis Homelands Cards, y leéis las cartas de Homelands, y veréis que es la peor colección de la historia. El bloque de Ice Age, por cierto, la colección Ice Age, tenía de simbolito un copo de nieve, ¿no? Por cierto, en Chronicles, aunque aparece aquí este símbolo, en Chronicles, que yo recuerde, ah, vale, en Chronicles no aparecía este símbolo de colección en las cartas, sino que aparecía el símbolo de la colección a la que pertenecían. Si la carta pertenecía originalmente a Arabian Knights, aparecía como carta de Chronicles con el símbolo de Arabian Knights, ¿vale? Pero la carta en borde blanco. Si era de Antiquities, de Antiquities o de Legends, salían con el símbolo correspondiente. Lo mismo pasaba en Renacimiento. Renacimiento no tiene ningún símbolo concreto, nunca se ha creado un símbolo para Renacimiento, pero las cartas de Renacimiento aparecían con el símbolo de la colección a la que pertenecieron originalmente, ¿vale? Bien, Alianzas es una aparición muy mítica, muy legendaria, muy querida por todos, porque en ella, por ejemplo, estaba la mítica Force of Will, la fuerza de voluntad. Quizás el mejor counter de la historia, quizás, quizás no, pero uno de los counters, desde luego, más importantes de la historia, eso seguro. Bien, desde junio del 96 hasta octubre del 96 no salió ninguna otra aparición en el momento en el cual salió Mirage, espejismo, con el simbolito de una palmera. Aquí no está puesto, no sé por qué, pero es un bloque, es el primer bloque de verdad de la historia de Magic, el bloque de espejismo, que estaba formado por espejismo, visiones y weatherlight. Weatherlight es viento ligero. Ahora hablaremos de esto, ¿vale? Bueno, pues espejismo, novena expansión de Magic, con este simbolito, visiones, con este simbolito, décima edición, y un poquito después, en junio del 97, supuestamente, bueno, supuestamente no, sí, seguro, viento ligero, con el simbolito del librito, es la undécima expansión. Por cierto, no se dice décimo primero, se dice undécimo, y no se dice décimo segundo, se dice duodécimo, y no se puede decir de otra manera, undécimo y duodécimo, ¿vale? Lección de lengua castellana. Bueno, volviendo al tema, espejismo, visiones y viento ligero. Espejismo mirage y weatherlight, viento ligero. Yo creo, es que tampoco estoy muy seguro, yo cuando empecé, mi primer contacto con un juego de cartas, fue con un juego de cartas que hizo Wizards of the Coast, que creó Richard Garfield, por cierto, también el mismo creador de Magic, que se llamaba Battletech. Battletech, a lo mejor lo conocéis, es un universo, es un universo pues como el del Señor de los Anillos, o como el de Juego de Tronos, de hecho es de la época de cuando se creó Juego de Tronos, Battletech es de esa época, o como otros muchos universos que hay, como los universos de Lovecraft o los universos de cualquier otro creador, ¿no? El caso es que Battletech es un universo de robots del futuro que se pelean en batallas interestelares. Entonces, yo mi primer contacto con juegos de cualquier tipo, de mesa o de cartas o de lo que sea, fue Battletech. Y a raíz de, por cierto, me he leído todas las nubes de Battletech, he jugado a todos los juegos de Battletech, de ordenador, de una consola, de tablero, bueno, infinito, Battletech infinito de cartas, por si sabéis lo que era Battletech, seguro que os hace gracia que yo también jugaba esa Battletech. Bueno, volviendo a Magic, yo llegué a una tienda, llegué a Generación X, a un Generación X que conoceréis, hay muchas tiendas en España de Generación X, bueno, pues yo entré en un Generación X por primera vez por el juego de cartas de Battletech que me lo enseñó un amigo que conocí el de mi equipo de ciclismo que tenía esas cartas y empecé a jugar yéndose a Generación X, un Generación X que ya cerró hace tiempo que ya no existe y claro, lógicamente tú llegas allí, jugas a Battletech con tu amigo y eres el único que juega a Battletech y las otras 20 mesas están ocupadas de gente jugando a Magic, así que mi primer contacto con Magic debe de ser más o menos en esta época, febrero del 97 cuando salió Visions, yo recuerdo que ya había salido Visions y que iba a salir Viento Ligero o que Viento Ligero salió al muy poco tiempo de empezar a tocar algo de Magic, así que esta es mi época, ¿vale? Entre Visiones y Viento Ligero no estoy 100% seguro, pero por aquí fue, ¿no? En marzo del 97, ya me dejo los cuentos del abuelo Cebolleta, en marzo del 97 salió Quinta Edición, hoy en día las colecciones básicas ya sabéis que salen siempre en julio, siempre en julio, hace años salían cuando les daba la gana, bueno, pues en marzo del 97 salió Quinta Edición, vamos a mirar Quinta Edición porque yo recuerdo que Quinta Edición tenía porronazo de cartas, pero fijaos, 449 cartas tenía Quinta Edición, se les fue de las manos. Las colecciones básicas, o mejor dicho, hoy en día las colecciones tienen un estándar de unas 250 cartas, 449 cartas es una locura. Bueno, pues Quinta Edición que aún no tenía el símbolo dibujado en la carta fue la Quinta Colección Básica de Magic, marzo del 97. Como digo, nunca salieron cartas nuevas en las ediciones básicas, siempre salían cartas de la colección básica o ya editadas en otras colecciones, ¿vale? obviamente iban quitando algunas cartas que no eran adecuadas como colección básica y metían otras que creían adecuadas. Vale, en mayo del 97 salió lo que se conoce como Portal, que fue un starter set, o sea, una colección para principiantes. Portal estaba diseñado para que la gente se iniciase en Magic. Ya han pasado 4 años de la creación de Magic y se dieron cuenta de que era un juego difícil, que a la gente le costaba acceder a este juego, que le costaba entrar en el modillo. Así que diseñaron un producto llamado Portal con cartas muy simplificadas, no había instantáneos, eran todo conjuros, ¿vale? No había instantáneos porque los instantáneos son complicados y había muchas cartas muy malas pero que servían para aprender a jugar, ¿no? Muchas criaturas muy básicas, por 2, 1, 2, 2 y ya está, por 3, 1, 3, 3 y ya está. Y había algunas cartas que a día de hoy se siguen jugando en Portal. Bueno, ahora hablaremos un poquito más de Portal porque se hicieron tres ediciones de Portal. Son en borde negro, con dibujos muy bonitos y con un diseño de texto, el texto, la tipografía era especial, era muy bonita, por eso muchas cartas de Portal tienen mucho valor hoy en día. Vale, como decía, junio del 97, Weatherlight, el viento ligero, undécima expansión de Magic the Gathering que formó parte del bloque de, como hemos dicho antes, de espejismo, de Mirage, ¿vale? Bien, donde realmente empieza la era moderna, digamos, de Magic fue al acabar esta época y fue en Tempest. Tempest es seguramente el primer bloque al uso que se conoce el bloque de Tempestad que salió en octubre del año 1997, como son salidas hoy en día las colecciones principales de cada año, por ejemplo, a día de hoy, Gremios de Ráfnica salió en septiembre-octubre de 2018, bueno, pues está 20 años antes, salió, 21 años antes, salió Tempestad en octubre del año 97 con este simplito de expansión y fue la ducima expansión de Magic. Bloque de Tempestad que estuvo formado por Tempest en octubre, luego en febrero, como este año salió en febrero la Alerta de Ráfnica, pues en ese momento salió Stronghold, Fortaleza, con este simplito de expansión y luego en junio, como este año va a salir en mayo-junio, saldrá La Guerra de la Chispa de World of the Spark, bueno, pues en aquella época salió Éxodo o Exodus en inglés, que fue la decimocuarta expansión. Estas tres colecciones, Tempest, Stronghold y Exodus, o sea, Tempestad, Fortaleza y Éxodo, fueron el primer bloque propiamente dicho de Magic, aunque también se puede considerar como primer bloque espejismo, ¿vale? No sé exactamente los historiadores si consideran primer bloque de la historia, incluso Ice Age, como he comentado antes, era glacial, pero vamos, Tempest fue el primer bloque al uso con tres colecciones en octubre, febrero y junio, tal como va a salir este año y llevan saliendo así 20 años las colecciones de Magic, ¿no? Bien, en junio de ese mismo año, en junio del 98, el mismo mes que Éxodo, sacaron Portal Second Age, o sea, Portal, creo que no salió en español, solamente en inglés, o sea, Segunda Era, podríamos llamarlo, con este otro símbolo de colección, ¿vale? Otro set de iniciación con cartas diseñadas para aprender, de aprendizaje. Algunas cartas de Portal son muy usadas porque son legales en Legacy y en Vintage hoy en día en Magic y como fueron tiradas muy pequeñas, hay pocas cartas de estas, tienen mucho valor algunas de ellas, ¿no? Algunas de ellas se han reeditado y ya valen menos, pero muchas de ellas tienen un valor muy alto. Vale, en agosto del 98 salió Anglouet con un huevo roto como símbolo y fijaos que pone que es, no pone que sea una expansión de Magic porque no es una expansión jugable de Magic, no la podéis jugar en torneos ni la podéis jugar como una colección normal de Magic porque es un unset. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el primer set o la primera colección de cachondeo, literalmente, de cachondeo, con cartas absurdas, con costes absurdos, con requerimientos absurdos como por ejemplo que tienes que bailar para jugar una carta o que tienes que taparte los ojos y señalar algo, ¿vale? O sea, en ese estilo, ¿vale? para que os hagáis una idea. Han salido tres colecciones UN, o sea, que empiezan por UN, Anglouet, Anghinx y la última, no recuerdo cómo se llama, bueno, tres en total algo de la historia y son simplemente de cachondeo con costes, con medios costes, por ejemplo, o con medio daño. Esta criatura pega dos y medio y cosas por el estilo. Todo de broma, de cachondeo. Siempre han sido relativamente populares, o sea, es decir, no las puedes jugar en torneos pero te compras unos sobres y echas unas partidas con los amigos y te ríes un rato. Son sets bastante queridos y siempre han sacado las tierras básicas con un diseño muy, muy especial y siempre han valido mucho de ir en esas tierras básicas. Por ejemplo, la isla de Anglouet era súper bonita, con un diseño totalmente distinto. De hecho, fueron de las primeras cartas con diseños distintos en Magic porque hasta esta época las cartas de Magic eran siempre exactamente iguales, no cambiaban nada y eran muy rigurosos. Pero en Anglouet sacaron unas tierras básicas súper chulas, con un diseño súper bonito y la gente las valoró mucho. Lo mismo pasó con las demás, las otras dos colecciones de cachondeo que existen, Anglouet, Unhinge y la última, ¿cómo se llama? Bueno, como llegaremos a ello lo comentaré. Vale. Por cierto, no lo he comentado, pero el bloque de Tempest, el bloque de Tempest fue un bloque muy, muy poderoso. Rompió un poquito el juego, ¿vale? Habían bajado bastante el pistón después de... se dieron cuenta de que después sobre todo de Arabian Nights, de Unlimited, Revised, después de Revised, incluso después de Legends, ¿vale? A partir de Dark. A partir de Dark bajaron mucho el listón de poder de las cartas. A partir de Dark, en agosto del 94, dijeron, no podemos sacar todas las colecciones cartas demasiado brutas porque el juego se rompe y deja de ser divertido, deja de ser entretenido e interactivo entre los jugadores, ¿no? Así que ya en The Dark fue en The Dark. En The Dark realmente fue donde bajaron el nivel. Legends todavía fue muy poderosa, pero en Dark bajaron el nivel, en Empires bajaron el nivel, todas estas colecciones fueron bastante comedidas hasta el punto de Homelands que se pasaron. Homelands fue tan mala, tan mala, tan mala que la gente la aborreció y es la peor colección de la historia y en Alianzas volvieron a subir un poquito el nivel, ¿vale? En Alianzas, Espejismo, Visions, Quinta, Viento Ligero, hasta aquí mantuvieron un nivel aceptable. Cartas buenas, pero tampoco sin pasarse. Sin embargo, Tempest, Tempest se les fue de las manos. En Tempest hay un montón de cartas que fueron en un momento u otro de la historia prohibidas o lo que sea. Por ejemplo, The Tempest es el Erial, el Wasteland, una de las mejores cartas de la historia de Magic, más jugadas de toda la historia, que está, bueno, la misma es legal, ¿vale? En los formatos en los que se puede jugar es totalmente legal, pero ha sufrido prohibiciones y muchos problemas a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, muchísimas, y he dicho el Erial por decir una cualquiera y multitud de cartas del bloque de Tempest que son tremendamente poderosas de estos tres sets y que han sido prohibidas a lo largo de la historia. Vale. Se les fue de las manos un poquito en Tempest, pero solo un poquito. No se rompió el juego del todo, simplemente fue un conjunto de sets poderosos. Sin embargo, donde sí se les fue de las manos y donde sí rompieron el juego fue en Saga de Urza. La decimoquinta expansión de Magic con estas ruedas de mecanismo, digamos, como símbolo de expansión. Saga de Urza, Urza Saga en inglés, provocó lo que se llamó el invierno del combo. El invierno del combo fue un invierno en el cual en mazos de Standard, Standard, los mazos ganaban en segundo turno, ¿vale? Segundo turno, tercer turno. De hecho, creo que es que en Saga de Urza se hereditaron cartas, se hereditó una carta de un bestial, creo, si no recuerdo mal, como el Dark Ritual, ¿vale? Si no estoy equivocado, ahora mismo lo estoy diciendo así un poco. Entonces vamos, el caso es que había mazos de combo en este invierno del combo que, pues eso, creo que ganaban de segundo, tercer turno, hubo un montón de prohibiciones. Lo mismo pasó en Legado de Urza, Urza's Legacy, que salió en febrero del 99, también se les fue de las manos con este simbolito de un martillo, y en Urza's Destiny. La verdad es que el bloque, al completo, el bloque fue demasiado bruto. Quisieron enganchar a la gente sacando cartas muy poderosas, como veis, octubre, febrero, junio, el tradicional de hoy en día, y fueron cartas demasiado poderosas que rompieron el juego, ¿vale? Rompieron muchísimo el juego, muchas prohibidas, y la gente se desencantó. Creo que en esta época, si no recuerdo mal, salió el juego de cartas de Pokémon, y el juego de cartas de Pokémon rompió, o sea, le quitó muchísimos jugadores a Magic. Magic tuvo una mala época y fue una época muy chunga, ¿vale? Ya lo llamaron invierno del combo, perdieron muchos jugadores y fue duro. Y hubo muchas prohibiciones, a nadie le gusta comprar cartas y luego te las prohíban, ¿no? a tu tienda y no poder jugar ni más a la carta porque el oponente te gana en el primer turno o en el segundo turno, ¿no? En estándar. Bien, me he saltado Anthologies, porque sinceramente no recuerdo qué no dices es Anthologies, salió en noviembre del año 98, dice que es un box set, el primero de la historia, con este simbolito que yo creo que no estaba dibujado en las cartas. A ver qué es Anthologies, que no recuerdo yo muy bien. Anthologies salió en noviembre del 98 celebrando el quinto aniversario de Magic, los cinco años de su nacimiento. Estaba formado por dos mazos preconstruidos de 60 cartas desde Alpha hasta Saga de Urza, cartas seleccionadas. Aquí están las cartas seleccionadas. No sé, no me voy a poner a revisar qué cartas llevaba este set, ¿vale? Pero vamos, eran dos mazos para jugar con un amigo, ¿vale? Te compraras con un amigo, te compraron dos mazos y jugáis. Mazos preconstruidos. O sea, casi no es una expansión realmente. Y como me he saltado también una cosa, me he saltado que en abril del 99 salió sexta edición, que esta sí, es la primera colección básica de Magic que tuvo símbolo de expansión. Y por cierto, una cosa que no he dicho, las primeras cartas de la historia de Magic con foils fueron legado de Urza. No existían las foil, hasta legado de Urza. Fue la primera colección con foils y sexta edición fue la primera colección básica con el símbolo de colección dibujado. Por cierto, ¿cuántas cartas tuvo sexta? Porque ya os he dicho antes que quinta tenía casi 449 cartas, dijimos, ¿no? ¿Veis? En sexta edición, ahí está, bajaron a 350 cartas. Ya algo más razonable, más comedido, porque lo de... ¿Veis? Aquí está puesto. Comparado con las 449 cartas de quinta edición, que fue una locura, bajaron a 350 porque es que era algo inmanejable para los jugadores, ¿no? Bueno. Vale. En julio del 99 salió la tercera colección de iniciación, starter set, de Portal. Portal Three Kingdoms, Portal Tres Reinos, ¿no? Podríamos llamarla con este simbolito japonés. La temática o la ambientación de Portal Three Kingdoms era ambientación japonesa. Fue el primer set con ambientación japonesa, porque más adelante hubo otro con ambientación japonesa del cual ya hablaremos. Bueno, muchas cartas muy importantes de Portal Three Kingdoms, no hay muchísimo dinero porque se han jugado en Mintash y el Legacy. Creo que algunas las han reeditado, pero creo que no todas y son muy difíciles de conseguir, ¿no? Vale. Siguieron intentándolo con sets o colecciones de iniciación para jugadores y salió Starter en 1999, que salió en agosto de 1999, un mes después. Starter no recuerdo exactamente qué contenía. Vamos a mirar un segundito qué contenía Starter porque si acababa de salir, si acababa de salir Portal Three Kingdoms, ¿para qué sacaba en otra colección básica? Bueno. No sé si contenía cartas nuevas realmente. Vale. Una de las diferencias con Portal es que sí que tenía Instance. Es que en Portal nunca hubo Instance, ¿no? Bueno. Hubo nuevas cartas, ¿vale? Todas estas nuevas cartas de aquí y al parecer fue una colección que estuvo prohibida en todos los formatos de Magic hasta que en octubre, el 20 de octubre de 2005, fue legal en Legacy y Vintage, pero fue, estuvo prohibida siempre, ¿vale? No fue legal jugarla en ninguna colección, en ninguna, perdón, en ningún formato hasta 20 de octubre del 2005, perdón. Bien. Como decía, bloque de Urza, acabamos de mirar el bloque de Urza, Magic ha sido destruido, Magic se ha roto por el bloque de Urza en serio, todos los formatos Vintage, que en aquel momento se llamaba Tipo 1, ¿cómo se llamaban los formatos de aquella época? El Tipo 1 y medio, que no recuerdo cómo se llamaba, Extendido, que era como una especie de moderno actual, de la época, bueno, pues se rompieron todos los formatos, estándar se rompió, la gente dejó Magic, fue una crisis para Magic, ¿vale? Fue el segundo fin de Magic, digamos, el primero fue lo de Chronicles y Saga de Urza fue el segundo fin de Magic que estuvo a punto de matar al juego, ¿vale? Así que, llegó septiembre del 99 y sacaron más caras de Mercadia. ¿Qué hicieron con esta decimoctada colección de Magic? Decimoctada, decimoctada, perdón, expansión de Magic. Bajaron mucho, mucho, mucho el nivel, bajaron mucho el pistón, sacaron cartas mucho más comedidas y aún así, en el bloque de máscaras de Mercadia hay cartazas tremendas como puede ser el puerto risadano o el ofuscar, ¿vale? Pero bueno, en máscaras de Mercadia bajaron mucho el nivel y sacaron cartas mucho más comedidas. Esto, claro, lógicamente, sacar cartas malas, malas, entre comillas, ya me entendéis, no ayudó a que la gente volviese a Magic, pero sentaron de nuevo unas bases para este nuevo nacimiento de Magic, ¿no? Como decía antes, ha habido varios nacimientos de Magic, pues Máscaras de Mercadia fue un nuevo nacimiento en el cual quisieron bajar el nivel de las cartas para que volviese a ser jugable porque en Tempest subió, pero en Saga de Urza subió muchísimo más y rompieron el juego, ¿vale? En noviembre del 99 salió Battle Royale que es un box set, ¿vale? Como ya hemos comentado antes, todos los box sets son mazos preconstruidos, no vendrán a verlo porque serían cartas reeditadas de otras colecciones previas y nos extenderíamos demasiado comentando cada producto que va sacando Magic, ¿no? En febrero salió Nemesis, que es del bloque de Máscaras de Mercadia, Mercadia en Másquez, Másquez, Nemesis y en junio Profecía, Prophecy en inglés, Con este simbolito que es una especie de mineral cristalizado, ¿no? Starter 2000 pues fue otro producto para principiantes que, bueno, supongo que alguna carta nueva traería pero nada relevante sobre este set, ¿no? Bien, año 2000, septiembre del 2000, bloque de invasión, por cierto, todo esto no lo he comentado pero yo yo no recuerdo ni siquiera haber llegado a jugar ni siquiera el bloque de Saga, ¿eh? Yo creo que cuando salió Éxodo ya ese verano ya pues lo típico, te vas de vacaciones, te olvides de Magic y al volver ya no me volví a acordar de Magic nunca más, ¿vale? O sea, en junio del 98 estos poquitos meses, bueno, años, mejor dicho, un par de años que estuve jugando a Magic ya en Éxodo ya lo dejé porque yo no recuerdo haber llegado a ver Saga de Urza o si acaso a lo mejor llegué a leer el spoiler no llegué ni a comprar un sobre ni a jugar. Entonces estas colecciones yo me las fui perdiendo, me las fui perdiendo todo esto. Como decía, llegamos al año 2000, en septiembre de 2000 salió el bloque de Invasión. El bloque de Invasión subió bastante el nivel, volvió a atraer a la gente porque era mejor que el bloque de Máscaras de Mercadia y además que estuvo muy bien en cuanto al diseño. O sea, el bloque de Invasión yo ya lo vi a posterior cuando volví al juego años después pero ya es un bloque de verdad bien construido con intención y eso. El bloque de Invasión tenía Invasión, Plane Shift que es Transmigración en castellano llamaron a este set y Apocalipsis. Apocalipsis en inglés, ¿no? Vale. Estos tres sets, Invasión, Transmigración y Apocalipsis conformaron lo que es el bloque de Invasión. Entre medias salió Beatdown que es otro box set, o sea, mazos preconstruidos para jugar con amigos y salió séptima edición en abril del 2001. Las colecciones básicas en aquella época veis cómo salían cuando les daba la gana, en marzo, en abril, cuando fuese. A día de hoy salen siempre ya en julio desde, yo creo que desde octava edición que es la siguiente a esta ya siempre salen en julio. Ahora lo veremos con este simbolito de colección. Vale. Por cierto, todas las colecciones básicas desde Unlimited hasta séptima fueron en borde blanco, excepto en sexta y en séptima que las foils eran en borde negro, ¿vale? Pero siempre todas las cartas eran en borde blanco salvo que fuesen foils que fue en sexta y en séptima. Bien. Apocalipsis, ya hemos dicho que es del bloque de Invasión. Llegamos al bloque de Odisea, octubre del 2001. Otro buen set, otro buen bloque, ¿no? Digamos, bloque de Odisea, digamos que ya Magic estaba tomando una inercia, ya habían más o menos aprendido a diseñar colecciones, ya no iban a cometer fallos de diseño, de pasarnos de rosca, ¿no? Bien, el bloque de Odisea, Odisei, estaba formado por Odisea, Tormento y Juicio, que salieron en octubre, febrero y mayo, como suele ser lo habitual, más o menos, ¿no? Octubre, febrero y mayo, junio, las tres colecciones básicas, mejor, perdón, las tres expansiones de cada curso, ¿no? En diciembre del 2001 salió de Xmasters 2001, lo mismo, un box set, mazos preconstruidos con cartas de otras ediciones, nada más, para jugar con amigos, digamos, ¿no? Y en octubre del 2002 salió Envestida, el bloque de Envestida, Onslaught, en inglés, que estaba formado por Envestida, con este simbolito, como de una araña gigante o algo así, XXVII Expansión, Envestida, Legiones y Azote, Scourge, en inglés. Bien, Scourge fue la última colección de Magic con el diseño de cartas tradicional, antiguo, ¿vale? Con esa caja de texto y todo este rollo, porque ya octava edición fue la primera colección, o sea, aquí hay un gran cambio, ¿eh? A ver que lo dibujé, que lo enseñaré bien, aquí. En octava edición llega un nuevo nacimiento de Magic, ¿vale? Otro más, digamos que podría ser el tercer o cuarto nacimiento ya de Magic, ¿no? Salió en julio, como estaba comentando, ¿veis? Ya, en julio del 2003, y a partir de ahí todas las colecciones básicas han ido saliendo siempre en julio. ¿Vale? ¿Qué tenía de especial octava edición? Octava edición tenía de especial dos cosas. Primero, es la primera colección básica, aparte de alfa y beta, que salía en borde negro. Hasta ahora, Unlimited, Reviset, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, eran en borde blanco. Bueno, pues octava edición fue la primera colección básica en años, en diez años, que salía en borde negro. Eso fue lo primero. Y lo segundo, es la primera colección de la historia de Magic que salió con el nuevo diseño, el diseño que tenéis hoy en día de la caja de texto cuadrada y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, salió en julio del 2003 y tres meses después, en octubre del 2003, salió mi rodín. Aquí fue mi vuelta. Yo volví justo, bueno, debí volver entre azote, o sea, acaba de salir azote y justo salió octava, más o menos en este verano. Debí volver en junio, en junio, yo creo que acabó el curso en la universidad, ya estaba yo en la universidad, acabó el curso en junio y dije, joder, ¿qué hago yo ahora este verano? Uy, y aquel juego al que jugaba yo cuando era pequeño que se llamaba Magic y tal, ¿seguirá existiendo? Pues me acerqué a Generación X que seguía al lado de mi casa y dije, anda, mira, sigue existiendo, hay gente que juega, a ver de qué va esto. Me encontré con un viejo amigo de la época, me encontré con otro viejo amigo de la época, uno de ellos, por cierto, era un juez muy importante de hoy en día, bueno, Sito, el amigo del barrio y jugaba a Teltec con él hace muchos años, cuando éramos pequeños en Generación X y me encontré a Sito, me encontré a gente, a Guille y tal, gente que conocía de los años previos y enseguida volvimos a hacernos amigos, volvimos a empezar a jugar a esto y me enganché otra vez. Entonces ahí empezó Azote, octava edición. Salió Mierodín y como digo, aquí fue un nuevo nacimiento de Magic, primero por el cambio en el diseño de las cartas, el cambio en la caja de texto, estas cosas que hicieron, salir la colección básica año a año, siempre en julio, no creo que salía cada dos años en esta época, pero bueno, siempre en julio y tal. Y el caso es que salió el bloque de Mierodín, Mierodín moló un montón, fue una pasada, fue mi vuelta a Magic y entré con todo, me lo pasé genial. Trigésima expansión de Magic y fue la primera vez en mi vida que realmente empecé a jugar algo competitivo. Recuerdo que fui a jugar la presentación de Mierodín, era la primera presentación que jugaba en mi vida, o sea, los años previos, en esta época antigua, yo no sabía ni lo que era una presentación, de hecho no sé si había presentaciones siquiera en espejismo, no sé si había, cuando salió Visions, por ejemplo, o Weatherlight, Piento Ligero, yo no sé si había presentaciones, yo no tuve nunca noticia de ellas, ni de PTQs, ni de Clasificatorios, ni de ProTours, de estas cosas yo no supe nunca nada, hasta que llegó Mierodín y bueno, fui a la presentación, fue mi primera presentación. De hecho, recuerdo que hubo presentación de octava, pero yo aún no sabía lo que era y me enteré ya después de que había habido unas presentaciones, porque la gente venía con su carta promocional de octava y dice, mira que me han dado la presentación, y yo, ¿qué sé eso de una presentación? Y yo quiero esa carta, pues ya se pasaron las presentaciones y he atajado sin carta. Bueno, entonces Mierodín ya fui a la presentación, recuerdo que no tenía ni idea de la primera vez de mi vida que juego al imitado, así que metí las cartas en el mazo y jugué lo que metió la gana, ¿no? Bueno, pues el bloque de Mierodín es otro bloque que rompió el juego, lo rompió mucho. O sea, actualmente, en Modern, creo que el bloque de Mierodín es el bloque que más cartas prohibidas tiene, tiene un montonazo de cartas prohibidas porque quisieron sacar cartas muy chulas y se les fue de las manos el equipo de diseño metió la pata y sacó demasiadas cartas que rompieron, ojo, todos los formatos desde el más antiguo al más moderno se rompieron con Mierodín y a día de hoy Mierodín sigue siendo un bloque súper importante a pesar de todas las cartas prohibidas que tiene hay otras muchas que siguen jugándose, ¿vale? Bueno, pues tenemos Mierodín, Dark Steel que es Acer Oscuro y Fifth Dawn que es Quinto Amanecer, trigésimo, segunda expansión. O son Affinity, ¿vale? Se sigue usando la palabra Affinity a pesar de que en Modern no se juega ninguna carta que tenga Affinity, Affinity en castellano, la habilidad era una habilidad. Pues se sigue llamando Affinity a la braja y es por algo, ¿vale? Porque Affinity caló tanto que fue muy importante. Bueno, este fue el primer año que empecé a jugar presentaciones y tal y PTQs. De hecho no me fue nada mal porque hice Topocho, sí, hice Topocho en este verano en un par de PTQs jugando bloque construido de Mierodín. Se daba muy bien, me gustaba mucho el bloque construido de Mierodín y jugaba en Amor Roja y luego en los regionales que era la forma de clasificarse para el Campeonato de España antiguamente también me clasifiqué para el Nacional y hice Topocho. fue el primer año que jugué competitivo y tuve mucha suerte, se me dio bien, supongo que el bloque me funcionaba y se me fue. Nunca jugué Affinity, siempre jugaba Mono Roja de control, así que no era porque jugaba el mazo de robots brainless que gana solo, ¿vale? Bueno, así que veis, aquí en julio no hubo colección básica. En estos años, de octava en adelante, salía la colección básica pero cada dos años. Hoy en día ya sabéis que sale cada año M19, M20, M21, bueno, como vaya pasando cada año, ¿no? En aquella época salió octava y no salió novena hasta dos años después. ¿Vale? Así que llegó octubre y salió Campeones de Kamigawa, Champions of Kamigawa, que fue el bloque de Kamigawa, ¿vale? La primera vez que se visitaba este plano, obviamente, de ambientación japonesa. Se vuelve a los japonés desde Portal Three Kingdoms años antes, ¿no? Trigésimo, tercera expansión de Magic y este bloque bajó mucho el nivel, bajó mucho el pistón, hasta el punto de que mucha gente considera el bloque de Kamigawa como el bloque, el peor bloque de la historia, como bloque en conjunto, el que peores cartas tiene. Pocas cartas del bloque de Kamigawa se juegan hoy en día, pero si lo pensáis, si repasáis la lista de Kamigawa, Kamigawa tiene unas cuantas cartas prohibidas, por ejemplo, sin ir más lejos, o muy poderosas, vamos, como el Jitte de Umezawa o el Trompo Adivinador del Sensei, que están prohibidos en modem, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues salió Campeones de Kamigawa en octubre, Traidores de Kamigawa, Betrayers of Kamigawa en febrero y Salvadores de Kamigawa en junio. Este bloque me gustó mucho menos y juega muy poquito este bloque, ¿vale? Luego ya en julio salió novena edición. Por cierto, me he saltado una cosa. En noviembre del 2004 salió Unhinge, que fue la segunda colección de Catch on Day de Magic, también con mucho éxito y sobre todo con las tierras básicas con un diseño que fue textless, o sea, sin queja de texto y sin nada, solamente dibujo completo, ¿vale? O sea, ocupaba toda la carta, lo cual fue una novedad, era la primera vez que se hacía algo parecido y esas tierras básicas son muy buscadas incluso hoy en día y tienen un alto valor, ¿no? Bien, julio sale novena edición, nada especial que decir sobre la novena edición, o sea, es decir, la novena colección básica de Magic y en agosto del 2005 salió una colección llamada Salvat 2005, tal cual lo hoy sí, Salvat, que la vendía en los kioscos. Yo recuerdo que compré, compré el primer número, salían con este simbolito especial y era una recopilación de cartas, de reediciones de cartas, ¿vale? Creo, creo que hay alguna carta de estas de Salvat que valía dinero. Me sorprende que venga aquí en la recopilación, ¿vale? Es un compilation set, o sea, vamos a ser recopilatorio de cartas antiguas de Magic, simplemente, y que salió, como digo, de venta en los kioscos. Un poco cutre, no un poco extraño, muy español, ¿no? Esto de Salvat y que lo vendan en kioscos, pero sí, está considerado como una colección de Magic, ¿vale? Magic Enciclopedia, set 1, lo llamaron, ¿vale? Bueno, después del bloque de Kamigawa, que es un bloque ambientado en el mundo japonés, y que, por cierto, hace poco leí en Twitter una encuesta de qué plano querríais que volviese al mundo de Magic y la gente votaba a planos, ¿no? Yo quiero que vuelva Ravnica, otra vez Ravnica, no, quiero que vuelva Mirrodin, o quiero que vuelva, yo qué sé, el bloque que sea. Pues uno de los más votados fue Kamigawa, porque aunque el bloque no fue bueno, como bloque de juego, no fue muy divertido, tal, sí que la ambientación es muy chula, y hay muchos amantes de Japón, de hecho, la ambientación de Kamigawa es preciosa, ¿vale? Si os gusta un poquito la temática japonesa, la ambientación japonesa, ese tipo de cosas, el mundo, el rollo japonés, ¿vale? La mitología japonesa, el bloque de Kamigawa es precioso, es espectacular, y sobre todo en su día lo sacaron para atraer un poco el mundo oriental, el mundo japonés hacia Magic. Hace un poquito sacaron una colección especial dedicada a China, para atraer un poquito al mundo chino. Sé que son mundos distintos, China y Japón, ¿vale? Pero solamente hablo de que a veces sacan colecciones dedicadas al mundo oriental para intentar atraer jugadores de esa época, de esa zona, perdón, de esa región. Así que es posible que en algún futuro veamos volver campeones de Kamigawa, mejor dicho, el bloque, el plano de Kamigawa a Magic. Ojalá, me gustaría verlo mucho otra vez, porque es un bloque, es un plano que se merece que saquen cartas buenas y que le gusten a la gente, ¿vale? No como en aquella época que fueron tres sets que pasaron sin pena ni gloria, no gustaron demasiado, ¿no? Yo no soy un experto en tema japonés, o sea, a ver, algo de manga he leído, he visto algo de anime y ese tipo de cosas, ¿vale? Como todo el mundo, ¿no? Y he visto bastantes películas japonesas, o sea, en su momento, pues, y he visto Bola de Dragón y todos los que hemos nacido, o sea, todos los que hemos crecido en los 90, como chavales con 10, 15 años en los 90, pues, joder, tú veías Bola de Dragón, veías Caballero Zodíaco o cosas por el estilo, ¿no? Y ya de paso pues te enganchas y empiezas a ver a Akira, el viaje de Chihiro o la princesa Mononoke. Bueno, pues muchas cositas de ese tipo de películas de la princesa Mononoke, del viaje de Chihiro, las puedes ver en estas colecciones, así que los amantes de Japón querrán volver al plano de Kamigawa y seguro que Wizards algún día volverá, esperemos. Bien, octubre del 2005, una de las colecciones más queridas de la historia, 36ª Expansión de Magic, Ravnica, Ciudad de Gremios, Ravnica City of Guilds, ¿vale? en inglés, con este símbolo de colección. El bloque de Ravnica formado por Ravnica Ciudad de Gremios, Guild Pack, o sea, es decir, Pacto entre Gremios y Dissensión, que en español Dissensión se tradujo como... ¡Ay, no me acuerdo! No me acuerdo de Dissensión en castellano ahora mismo. Bueno, como sea, Dissensión, Guild Pack y Ravnica, el primer bloque de Ravnica, el original, trajo por primera vez en la historia de Magic tierras dobles que no eran las originales de Alpha y Beta, sino que te hacían dos daños para entrar enderezadas, las míticas tierras dobles, las Shocklands, ¿vale?, de las que tanto hablamos y que a día de hoy han sido reeditadas porque este año ha salido otra vez el bloque de Ravnica, han salido Gremios de Ravnica y la Lealtad de Ravnica, que pertenecen a este mismo plano de Ravnica que salió, como digo, en octubre del 2005, hace ya más de 13 años. Bueno, un bloque muy bueno, con excelente calidad de cartas y que no rompió el juego, lo cual demostraba que se podía crear una expansión, un bloque de expansiones chulo, divertido, dinámico, con cartas buenas y sin romper el juego. Vale, en julio del 2006 salió Cold Snap, en español, no me acuerdo, golpe de frío, golpe helado, no me acuerdo, Cold Snap, no me acuerdo como se llamaba en castellano. Bueno, yo en esta época, todos estos meses, todos estos años, yo seguía jugando, hasta Cold Snap, jugué más tiempo, ahora os comentaré. Bueno, Cold Snap salió en julio y aquí hubo polémica, hubo polémica porque en aquella época uno de los jefes de diseño de Magic, Randy Weller, que aún hoy en día no podéis ver por ahí por Orlando por Magic, relacionado en algún sentido con Wizards, bueno, una de las cabezas visibles de Magic en aquella época, Randy Weller, dijo, contó una historieta que había entrado en el archivo oculto en el almacén de Magic de Wizards y que había encontrado los archivos olvidados de una colección que iba a ser, en su día, años antes, una expansión del bloque de la glacial, del bloque de Ice Age. Bueno, pues todo eso es mentira. Meses después tuvieron que desmentirlo, tuvieron que decir que no, que era mentira, que Cold Snap fue diseñada desde cero durante este año, ¿vale? o del año anterior, vamos, básicamente meses antes de su salida. Fue diseñada desde cero y se inventaron la estileta de que la encontraron perdida en los archivos como una expansión que nunca llegó a ver a luz en el araglacial, ¿vale? Como bloque de la glacial y dijeron que era parte del bloque de la glacial y fue aquí cuando se sacó Homelands, Tierras Natales, se dijo que no era parte del bloque de la glacial, se quitó en esta época del bloque de la glacial y se dijo que es Cold Snap parte del bloque de la glacial. Como veis, aquí no pone que sea del bloque de la glacial ni pone nada de eso porque después, creo recordar, no, se sigue manteniendo como parte del bloque de la glacial, pero como digo, el engaño es que no fue diseñado en época de la glacial sino que fue diseñado años después simplemente porque querían sacar cuatro colecciones al año. Fue esa la única razón, fue sacar pasta y esa fue la gran polémica. Intentaron mentir, no, es que lo encontramos por casualidad, vamos a sacarlo para haceros un favor. no, fue un experimento, querían ver si era posible sacar las tres colecciones del bloque que iban sacando cada año en octubre, febrero y mayo y además colarnos una cuarta colección en julio también, ¿vale? los años que no había básica, ¿vale? Pues este año no hubo edición porque salió el año entero en novena, dos años antes octava, querían sacar cada dos años una básica y los años que no había básica en julio dicen pues vamos a inventarnos alguna historieta para sacar otra expansión más y seguir ganando dinero porque al fin y al cabo esto es un negocio y se inventaron el rollo de Coldesnap que pasó a ser la segunda colección del bloque de la glacial, bloque que salió, por cierto, vamos para arriba, vamos para arriba, para arriba, era glacial Ice Age salió en junio del 95, pues diez años después se inventaron la historieta de Coldesnap a ver si colaba pero tuvieron que desmentirlo porque ahora todo el mundo dijo que no, que esto no era cierto, que este bloque, esta colección, mejor dicho, no la diseñaron diez años antes, fue diseñada en ese momento, ¿vale? Bueno, octubre del 2006 sale Spiral del Tiempo, Time Spiral, con este simbolito de colección en el cual sacaron una cosa especial que llamaron Cartas Desplazadas en el Tiempo que eran reediciones de cartas antiguas como una rara, rara extra en cada sobre, bueno, cartas malas antiguas básicamente, nada que fuese demasiado relevante, en esta época fue la primera vez que yo jugué Magic Online, Magic Online ya sabéis que es la plataforma antigua para jugar a Magic en el ordenador de forma digital, bueno, pues fue la primera vez que empecé a jugar Magic Online y me vicié mucho, 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 mucho a Magic. Los años previos, el bloque de Kamigawa, el bloque de Ravnica, yo no jugué demasiado competitivo, pues sí, algún peteco jugaría, presentaciones, algunas jugaría y tal, pero no jugué mucho competitivo y eso, hasta que salió Time Spiral que me bajé el Magic Online, metí un poquito de dinero y empecé a jugar, fue la cuadragésima colección, el bloque de Espiral del Tiempo estuvo formado por Espiral del Tiempo, Caos Planar, o Planar Caos en inglés, y Visión de Futuro, Fit to Side, en la cual salió el mítico, legendario Tarmogoyf, tan famoso, una de las cartas más famosas de la historia mágica. Cada una tuvo sus, fueron muy chulas las tres, la verdad, y se fueron muy originales y de ambientación, porque Time Spiral tenía cartas desplazadas en el tiempo que venían de otra época, ¿vale? Entonces, reeditaron cartas muy antiguas de Arabian Nights, por ejemplo, el Flying Man o la Sionic Blast o cosas antiguas, las sacaron aquí como diciendo, mirad, acordaos de los tiempos pasados, cartas malas, pero muy chulas de ver. En Planar Caos, lo que hicieron, en Caos Planar, lo que hicieron fue mezclar planos y lo que hicieron fue mezclar colores de cartas, pues por ejemplo, el rojo siempre ha tenido el relámpago, el Lightning Ball, que hace tres daños a cualquier objetivo, pues lo pasaron a blanco y había una carta blanca, mucho peor, pero que hacía lo mismo, que por uno blanco hacía tres daños, pero solamente hacía daño a criaturas y era conjuro, o sea, mucho peor que un relámpago, o sea, hubo como una especie de caos entre los planos, ¿no? Cada color recibió cartas que no correspondían a ese color, es la idea de Planar Caos, ¿no? Ya sabéis que cada color de Magic, pues tiene una ambientación y las cartas rojas suelen hacer daño a criaturas o jugadores, las cartas azules suelen ser counters, las cartas blancas suelen ser de ganar vidas, las cartas verdes y criaturas monstruosas y las cartas negras de muerte, de asesinatos, de anticriaturas, ¿no? Sobre todo. Pues en Caos Planar le hicieron un batiburrillo y lo que hicieron fue mezclar los colores, ¿vale? Sacaron cartas de su color y las hicieron un poquito peores para que no rompiesen el juego, claro, ¿no? Y luego en Future Sight hicieron lo contrario lo que se ha hecho mil veces. ¿Qué se ha hecho mil veces? Reeditar cartas antiguas, ¿vale? Se hace siempre reeditar cartas antiguas de vete a saber cuándo. Pues en Future Sight dijeron vamos a sacar cartas que editaremos en el futuro, en otra colección. Y en Future Sight, por tanto, se harían cartas, por ejemplo, como el Tarmogoyf que se supone que en un futuro se haría editado en alguna otra colección. Por eso, las cartas Future Sight salían, las cartas que iban a ser editadas en un futuro se harían con una caja de diseño futurista distinta. La verdad es que, ya digo, la ambientación del bloque muy chula. Fue un buen bloque, cartas bastante buenas, sin romper el juego, así que ya se veía que habían vuelto a aprender a diseñar el juego, ¿vale? Después del desastre de Miroding, ¿no? Buenos años y yo aquí también, este año también hice un montón de top 9s en PTQs que Rabia me dio esto de no entrar al top 8. También me clasifique para los nacionales regionales y, bueno, fue un año muy bueno para mí sobre todo por eso jugué mucho, mucho a Magic Online y es que se nota. Como juegas muchas horas empiezas a ganar muchas partidas, ¿no? En julio del 2007 salió séptima edición, perdón, séptima, digo, décima edición con este simbolito de expansión. Luego, ah, mira, vale, la primera Master Edition, ¿vale? Fue en septiembre del 2007, pero fue de Magic Online, ¿vale? Solo de Magic Online, exclusiva Magic Online. Magic Online, como digo, la antigua plataforma de Magic, o de digital, que aún existe, aún se puede jugar a ello, ahora ya tenemos Magic Arena. ¿Qué pasa en Magic Arena, por ejemplo, hoy en día? Que no tenemos las colecciones antiguas. Pues en Magic Online en su día pasó lo mismo. Habían sacado de Invasión en adelante, pero faltaba todo lo antiguo, faltaban todas las cartas de Alphabet, Alphabet, Taraven Knights, Antiquetes... Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron una cosa que llamaron Masters Edition en Magic Online y recopilaron cartas que no habían sido editadas nunca en Magic Online para que se pudiese jugar con ellas. Así que eso fue Masters Edition. Hubo, creo que, tres o cuatro, ahora lo veremos, Masters Edition de Magic Online para ir reeditando cartas antiguas que nunca iban a ser editadas sino en Magic Online. Vale. Octubre del 2007. Bloque de Lord Wind. Otro de los bloques más queridos por la gente y que la gente quiere volver. Aquí hicieron un experimento extraño, ¿vale? En octubre salió Lord Wind y en febrero salió Morning Tide. Morning Tide, no me acuerdo de la traducción al castellano. Alborada, creo que era Alborada, sí. Lord Wind y Alborada. Morning Tide. Bien. Fue un bloque de solo dos colecciones. Empezaron a experimentar con los bloques, ¿vale? Fue la primera vez que se cambió un bloque. Todos los bloques habían sido de tres colecciones hasta esa época y este año dijeron vamos a sacar un bloque de dos colecciones, Lord Wind y Morning Tide, Alborada, y luego sacamos otro bloque de otras dos colecciones que fue el bloque de Shadow More. Creo que era en castellano Paramos Sombrío que luego se completó con Eventide. Eventide que era Crepúsculo, ¿vale? Paramos Sombrío y Crepúsculo. Muchas colecciones a partir de aquí ya en castellano quizás no me las sé, ¿vale? Porque fijaos, llevamos 46 expansiones y en algún momento me iba a perder. Jugué mucho esta época también la del bloque de, sobre todo, el bloque de Lord Wind no me gustó mucho, no jugué mucho Lord Wind Morning Tide, pero el bloque de Shadow More sí me gustó mucho más, en verano además, y también hice buenos torneos aquí y tal, ¿no? Por cierto, entre medias salió el primer Duel Deck de la historia, que era simplemente dos mazos preconstruidos con una temática. En este caso, como fue el primero, salió con temática de elfos y de goblins, pues muchas cartas de elfos y de goblins en esos mazos preconstruidos. En junio salió Eventide, en mayo salió Shadow More, no recordaba yo, no recordaba de verdad que fueron tan seguidas estas dos colecciones, con un mes de diferencia. No recordé que fuesen tan seguidas, pero bueno, mira, no me acordaba. Ya aquí en esta época yo jugaba todas las presentaciones y todo el rollo, ¿no? Bien, en agosto del 2008 salió From the Vault Dragons, esto no es una colección, es simplemente un producto que sacaron específico, el primer From the Vault de la historia, en el cual traía, creo que eran 15 cartas nada más, 15 cartas elegidas con una temática concreta, con una versión alternativa, con un dibujo alternativo al original y fue, y bueno, sacaron dragones. Fue el primer From the Vault, hubo muchos From the Vaults al igual que hubo muchos Duel Decks, son, digamos, prácticamente productos, productos comerciales, ¿vale? para sacar dinero, no son colecciones de Magic, digamos. Luego en septiembre del 2008 salió Masters Edition 2, otra recopilación de cartas antiguas para Magic Online, solamente Magic Online, estas Masters Edition no salieron en Magic Real, en Magic Físico, y en septiembre salió Bloque de Alara, Shards of Alara, Fragmentos de Alara en castellano, ¿vale? Otro bloque más, este bloque volvió a la normalidad, tres colecciones, estuvo formado por Fragmentos de Alara, o sea, es decir, Shards of Alara, Conflux, Conflux en castellano, no recuerdo cómo se llama, supongo que Confluencia, Confluencia me suena fatal, Conflux, vamos, no me acuerdo, y Alara Reborn, Alara Renacida, tres colecciones muy buenas y muy queridas por todo el mundo, ¿vale? El bloque de Alara, el plano de Alara, es otro bloque al que la gente quiere volver, otro plano al que la gente quiere volver, muy buenas cartas, hasta el día de hoy que se han jugado muchísimo, y no lo he comentado, pero bueno, no me quiero enrolar mucho con las cartas que salen y tal, así que no voy a decir nada más sobre ello porque al final nos eternizamos, ¿vale? En noviembre salió otro duel de X, otro duel de X, Jace versus Chandra, ¿vale? Con cartas azules y cartas rojas, ¿vale? Jace es azul, Chandra es roja, pues obviamente dos mazos preconstruidos con estas temáticas, ¿no? De X y de X, ah, una cosa que sí, me saltó importantísima, importantísima, en Lord Wind, en octubre del 2007, salieron por primera vez en la historia de Magic Planeswalkers, los primeros Planeswalkers de la historia fueron en Lord Wind, ¿vale? Primera colección con Planeswalkers, creo que en Lord Wind salieron algunos, pero me suena que en Morning Tide, Shadow More y Event Tide ya no salieron Planeswalkers, hasta Shards of Alara, ¿vale? No había míticas, por cierto, o sea, estos Planeswalkers de Lord Wind eran raros, claro, eso rompía mucho el juego, rompía mucho el juego porque los Planeswalkers son muy poderosos y cuando juegas limitado que haya tantos Planeswalkers, o sea, que sean tan accesibles, tan fáciles de conseguir era un problema, así que las míticas, las míticas salieron justo en la siguiente bloque que fue el bloque de Alara, ¿vale? El Shards of Alara, en este bloque salieron ya, como estaba comentando, más Planeswalkers y además también salieron las primeras cartas míticas de la historia. Me he acordado del rollo de los Planeswalkers que os quería contar porque he leído aquí Haze y Chandra, no he dicho nada de los Planeswalkers, vamos a hablar un poquito hacia atrás de que los primeros Planeswalkers fueron el Lord Wind en octubre del 2007, ¿no? Bien, bueno, pues Conflux en febrero, Alara Reborn en abril, pero en abril salió también otro Duel Dex, ¿vale? Dos mazos preconstruidos, Divine versus Demonic, imagina la temática, pues lo bueno contra lo demoníaco, ¿vale? Lo divino contra lo demoníaco, pues me imagino blanco y negro, ¿no? Supongo, ¿no? Y en julio del 2009 salió Magic 2010, fue la primera colección básica de Magic, colección básica, que fue denominada con M10, el M del año en cuestión, ¿vale? Salió en 2009, como está destinada a jugarse durante ese año y el siguiente, pues se llama M10, ¿no? Igual que ahora tenemos M19 o el año que viene tendremos M20 y así. Bueno, pues el primer M algo, M10 en este caso, fue en 2009, hace, bueno, 10 años. Bien, Magic 2010, otro Coreset, o sea, otra colección básica. Luego, en agosto del 2009 salió el primer, el primer producto, digamos, dedicado al Commander, que es un formato de Magic, pero solamente para Magic Online, ¿vale? Salió en Magic Online, no en Magic físico, así que no es el objetivo de este vídeo. En agosto, otro From the Vault, Exiled, cartas específicas, no recuerdo qué cartas salían en este From the Vault, Exiled, reediciones antiguas con nuevos diseños de cartas, con nuevos dibujos, foil, tal, lo que sea. Luego, en septiembre del 2009 salió Plane Chase, que fue una colección especial de Magic, que si no recuerdo mal, esta colección, creo que tengo yo por ahí alguna todavía, salían cartas grandes de Magic, que eran como que indicaban planos, ¿vale? Entonces, mezclaba un poco lo que es un juego de mesa con Magic, y entonces, esas cartas grandes que llamaban planos se ponían en la mesa y tus cartas las podías poner en un plano. Yo nunca jugué, o sea, no sé cómo funcionaba Plane Chase, pero sé que estaban esas cartas que indicaban planos, ¿no? Bueno, fue el primer set de Plane Chase, ¿vale? Ese tipo de Magic que intentaron... Claro, Magic querían que evolucionase, que fuese más accesible a más jugadores y querían llegar a todo el mundo. Entonces, sacaron productos innovadores, ¿no? como ese. Y luego, en septiembre del 2009 salió Master's Edition 3, otra edición exclusiva para Magic Online, la cual reeditaban cartas antiguas que no habían salido todavía en Magic Online. Llegamos a octubre del 2009, bloque de Zendikar, otro bloque buenísimo en el cual salieron por primera vez las Fetchlands de colores opuestos. Las Fetchlands salieron originalmente en el bloque de embestida. Las Fetchlands son unas tierras que las sacrificas y te puedes buscar una tierra básica de dos tipos, o llanura, o isla, o pantano, o montaña, ese tipo de cosas, ¿no? Pues, en embestida salieron los colores amigos, algún día hablaré de eso, de los colores amigos y enemigos, yo creo que eso va a ser interesante. Y en Zendikar salieron las de los colores opuestos, ¿vale? Los colores enemigos. Así que el bloque de Zendikar es otro bloque muy querido y muy poderoso, ¿vale? Tres colecciones, Zendikar, Worldwake, Worldwake era... No me acuerdo de Despertar del Mundo, pero no sé si en Castellano se llama Despertar del Mundo, y en abril, Rise of the Drassi, el lanzamiento de los Eddrazi, primera época, primera vez que salieron los Eddrazi en la historia de Magic, luego unas criaturas muy importantes, ¿no? 52ª expansión de Magic con este símbolo, ¿no? Entre medias salió un Premium Deck Series, Slivers, o sea, es decir, un mazo preconstruido específicamente con Slivers, que es un tipo de criatura de Magic, y otro duel de Epilexia contra la coalición, ¿vale? Otro par de mazos preconstruidos para jugar con tus amigos y pasar un ratillo, ¿no? Luego en mayo de 2010, al final va a salir un vídeo eterno, es lo que estaba mirando el tiempo de vez en cuando, vale, mayo de 2010, es que no quiero ser un rollo, no quiero que este vídeo sea un rollo, espero que os haya resultado interesante, sé que me estoy diciendo que estoy siendo muy pesado, muy mecánico, pa, 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 pero porque yo quería hacer este vídeo para mí y creo que a vosotros también os va a resultar interesante, quería hacer un repaso histórico de Magic y esto lo está siendo, ¿no? Mayo del 2010, Death Builders Toolkit, que no sé qué es, pero seguramente sea algún producto medio preconstruido en el cual lo podríamos mirar pero paso porque seguramente es un producto preconstruido con cartas de colecciones básicas para que aprendamos un starter, vamos, un mazo de iniciación, un producto de iniciación, ¿no? No es muy importante. Vale. Esto, junio del 2010, Dwells of the Planes Walkers. Dice que está inspirado por el juego digital, vale, no sé qué es, o sea, es un pack, un set o algo, digamos, prácticamente de coleccionismo y nada, es un, vale, vale, era una serie de mazos, una serie de mazos de 60 cartas preconstruidos, ¿vale? O sea, que estaba ya, digamos, predesinado, estos eran los mazos, mazo de Chandranarar, mazo de Garruk, mazo de Jace, mazo de Nisa, mazo de Liana, ¿vale? Eran mazos preconstruidos, ¿vale? Por eso no tenía yo conocimiento de esto, es otro producto de estos típicos preconstruidos para que te lo compres y juegas con tus amigos, ¿vale? Inspirado en el juego digital que se abrió en esa época llamado Dwells of the Planes Walkers que fue el primer fracaso digital de Magic. Magic ha tenido muchos éxitos digitales, muchos, la verdad, Magic Online ha sido un éxito digital, el Magic original Chandranarar, también fue un éxito digital, que fue el Magic que salió en el 96 o 97 aproximadamente, que hay algunos vídeos en este canal que podéis buscar, si buscáis Chandranarar en MagicBlog.tk vais a encontrar vídeos de Chandranarar, que los hay, al final lo dejé en la serie de Chandranarar porque no tuvo mucho éxito, fue un juego de Magic antiguo, bueno, pues salió otro juego de Magic, Dwells of the Planes Walkers, pero era muy malo, fue un fracaso y este juego, este juego, este set, digamos, estaba inspirado en ello. Vale, luego en junio del 2010, otra vez, al mismo mes salió Arkenemy, que era otro producto suplemental, no recuerdo las condiciones de Arkenemy, a lo mejor Arkenemy era como el que os decía antes del Plane Chase parecido, no importa mucho porque era otra, no es Magic en sí, es lo que quiero decir, ¿no? Julio del 2010 salió M11, en agosto salió Front of the Vault Relics, creo que Front of the Vault Relics, sí sé lo que es, sí sé lo que contenía, quiero decir, estaba dedicado específicamente a artefactos buenos, ¿vale? de la historia de Magic. Uno de ellos, pues por ejemplo, que lo tengo, por eso lo sé, el frasco de Ether, el Ecer Vial, salió en esta colección, pues con un diseño nuevo, un foil nuevo especial súper bonito, y ese tipo de cosas, ¿no? En septiembre el Duel Dex, Elspez contra Tethered, y en octubre del 2010 llega la vuelta a Mirrodein, por tanto, todo el mundo se emociona mucho, porque la vuelta a Mirrodein, Mirrodein fue un bloque que rompió Magic, ¿vale? cuando salió años antes, fue en 2003, ¿no? creo que hemos dicho, a ver, bloque de Mirrodein original, bloque de Mirrodein original, salió, efectivamente sí, en octubre del 2003, siete años más tarde, en octubre del 2010, salió Scars of Mirrodein, cicatrices de Mirrodein, ¿vale? creo que Scars, se llama así, cicatrices de Mirrodein, quincuagésimo, tercera expansión de Magic, acompañado de, uf, aquí hay varias cosas que no son del bloque de Mirrodein, acompañado de Mirrodein Besieged, Mirrodein Sitiada, si no recuerdo mal, en castellano, y New Pirexia, Nueva Pirexia, en mayo del 2011, ¿vale? este bloque de tres colecciones, Nueva Pirexia, Mirrodein Sitiado, y cicatrices de Mirrodein, fue un bloque muy bueno, y bueno, poco más que decir, entre medias, Magic Online Deck Series, un producto específico de Magic Online, con una serie de mazos preconstruidos, dice, eh, no son de Commander, aunque aquí ponga algo de Commander, dicen que hace el mismo estilo, vamos, pero no es de Commander específico, salió Premium Deck Series Fire and Lightning, que era un mazo preconstruido, del cual yo me compré, me compré cuatro copias de este, porque quería, quería todas las cartas rojas, porque siempre me gustó mucho el rojo, y tengo cuatro copias de esto, que fue simplemente un mazo preconstruido, mono rojo, con cartas buenas, históricas rojas, foil, todas, eh, para Magic Online, un producto específico para jugar Momir, si veis mi canal ya sabéis lo que es Momir, Salvat 2011, volvieron a sacar otro producto de Salvat, con cartas reeditadas de colecciones antiguas, en los kioscos, y Masters Edition, que no he recordado yo si hubieran sido tres o cuatro, sí, fueron cuatro, ahora ya lo podemos confirmar, específico para Magic Online, con cartas que nunca habían sido editadas en Magic Online, y hacían falta para que hubiese un Vintage, Legacy, o lo que sea, ¿no? bien, en marzo, Deck Wilder's Toolkit, o sea, un producto de iniciación, para mazo preconstruido, para que la gente empiece a jugar y aprenda, Duel Decks, Knights vs Dragons, llega un momento, si os dais cuenta en Magic, que hay más productos, eh, como suplemento de Magic, que del propio Magic, ¿no? Duel Decks, Knights vs Dragons, Caballeros contra Dragones, y New Pérexa, que es la última, la última expansión del bloque de, de Scars of Mirodin, de cicatrices de Mirodin, salió en junio del 2011, el primer set dedicado a Commander, y en julio del 2011, salió M12, no sé si fue M12, o si luego fue al año siguiente, M13, que fue la primera colección de la historia de Magic, con cartas nuevas, la primera colección básica, vamos, pero vamos, las colecciones básicas, hasta esa época, siempre habían tenido el mismo bloque de cartas, más o menos, se iban cambiando algunas, se metían otras, pero siempre eran cartas que ya existían, ¿vale? A partir, no sé si fue M12, o si fue M13, ahora llegaremos a ello, que se empezaron a meter cartas, que nunca habían salido en ninguna colección, Front of All Legends, con cartas que eran leyendas, Dueldex a Hany vs. Mikol Bolas, de hecho, a partir de aquí, me voy a saltar todo lo que no sean expansiones, porque si no, esto va a ser infinito, aquí, yo dejé de jugar, cuando salió el bloque de Innistrad, septiembre de 2011, jugué algo Innistrad, algo Dark Extension, pero ya, aquí ya dejé de jugar, aquí hubo años ya que estuve sin jugar, en 2011, bloque de Innistrad, que estuvo formado por Innistrad, Dark Extension, y Avacin Restored, yo no recuerdo los nombres en castellano, porque como digo, como dejé de jugar, si acaso, mi único contacto con estas colecciones, fue a través de Magic Online, Magic Online está en inglés, así que los nombres en castellano, seguramente no los leí nunca, ¿no? Bueno, quincuagésimo, sexta colección de Magic, Expansión de Magic, Innistrad, que fue un plano muy querido también por la gente, al que a lo mejor algún día volvemos próximamente, ¿no? Como digo, me voy a ir saltando todos los productos que no son colecciones básicas o expansiones de Magic, todos los productos alternativos o extras o suplementos de Magic para irme a centrarme lo importante, ¿vale? Julio del 2012 salió M13 y en octubre del 2012 se volvió a Ravnica por primera vez, porque este año me he vuelto por segunda vez, Return to Ravnica, junto a Gatecrash y Dragon's Maze. Bien. Como digo, me voy a ir saltando todo el... Ah, esto es importante, esto es importante. En junio del 2013 salió Modern Masters, que fue el primer set recopilatorio de tipo Masters para Magic físico, Magic real. Llegó un momento que algunas cartas antiguas de Magic para Modern eran muy difíciles de conseguir, porque Magic ya tenía 20 años, cumplía 20 años, luego, perdón, 20 años, cumplía 10, no, cumplía 20 años, juegue cuántos años han pasado, cumplía 20 años ese verano Magic, ¿vale? Y algunas cartas de hace 10 o 15 años eran muy difíciles de conseguir, o de hace 5 incluso, ¿vale? De hace 6, 7, 8, o 10 años. Y entonces dijeron, vamos a reeditarlas en una colección que vamos a llamar Modern Masters para que la gente pueda acceder a ellas. Estaban dispando los precios. Algunas cartas de Modern empezaban a subir a 40, 50, 60 euros. Las reeditaron en Modern Masters para que la gente pudiese adquirirlas de una forma más barata. Fue el primer Modern Masters, fue el primer set de tipo Masters, luego sacaron muchos más. ¿Vale? M14 en julio del 2013 y el bloque de ceros. Aquí ya sé que no jugué nada. Yo a lo mejor jugué alguna vez en Magic Online en algún draft o alguna baraja sellada, algo delimitado, pero ya está, ¿vale? Ceros, Born of the Gods y Journey into Nix formaron el bloque de ceros, ¿vale? Durante el año 2013 y 2014. Luego tenemos... veis que me habéis tratado de algunas cosas. En julio del 2014 salió M15 y luego vino el bloque de Cans of Tarkir. Como veis, siempre los bloques han mantenido una estructura de tres colecciones por bloque. Cans of Tarkir, Fate Reforged y Dragons of Tarkir. Algunos de estos nombres es que ni me los sé en castellano, ¿vale? Así que por eso ni lo voy a intentar. Luego sigo. Vale. Aquí hicieron un cambio. La colección básica de Magic, que la última que había salido fue M15, en el año siguiente no lo llamaron M16, sino que dijeron vamos a renombrar las colecciones básicas de Magic y las vamos a llamar Magic Origins. Como veis aquí, es el core set, es decir, el set principal, el set básico de Magic número 17. Pero no lo quisieron llamar core set 17 ni M16, que era el año que correspondía, sino que decidieron renombrarlo y llamarlo Magic Origins y cargarse un poco, digamos, la estructura de bloques que había existido hasta ese momento, ¿vale? Bien. Luego en 2010, perdón, en octubre del 2015, que a mí me dio con tantas fechas, está siendo un poco largo y cansado el vídeo, salió, se volvió al bloque de Zendikar con Battle for Zendikar, donde está la siguiente Oath of the Gatewatch y Shadows over Innistrad, que se volvió al bloque de Innistrad, ¿vale? En abril del 2016. Yo estas colecciones no jugué, ¿vale? Estos años no jugué nada, seguía conectado a Magic por Magic Online, porque como ya sabéis, yo siempre he tenido bots de Magic Online. Por cierto, los bots en Magic Online son legales, los bots de comercio, de comprar y vender cartas son legales, y siempre he tenido bots y por eso, si me suenan las colecciones, es por los bots. Y como siempre he tenido dinero dentro de Magic Online, pues bueno, siempre me he echado algún draft, algún sellado para ir conociendo al menos el nombre de la colección y algunas de las cartas, ¿no? Así que bueno, estas tres colecciones, en este bloque, el bloque de... que empezó con Battle for Zendikar en octubre del 2015 se rompió lo que era el concepto del bloque. Ya no era un bloque unificado que contaba una misma historia en las tres colecciones, sino que tuvimos Battle for Zendikar, luego una colección Oath of the Gatewatch que no estaba realmente relacionada directamente con Zendikar y lo mismo pasa con Shadow's Overinist las tres colecciones independientes, ¿vale? Así que se cargaron un poquito el tema de los bloques, se cargaron lo de la colección básica al hacer Magic Origins y un poco Magic... no fue un acierto, digamos, al menos con los años lo han deshecho, o sea, esto lo empezaron en el 2015, estamos en el 2018 o 2019 y ya hemos vuelto al antiguo, ¿vale? Así que no ha funcionado, ¿vale? Bien, seguimos. Ah, bueno, y en julio del 2016 salió Eldritch Moon como una cuarta colección, ¿vale? Septima, septuagésima, septuagésima primera expansión de Magic. Bien, volvemos, continuamos, continuamos, continuamos y llegamos a septiembre del 2016, ¿vale? Sale Caladesh. Caladesh es la primera colección que ha salido para Magic Arena, ¿vale? Ya entramos en la era moderna, 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 moderna al hablar de Caladesh. Caladesh está implementado en Magic Arena, o sea, aunque ahora entréis en vuestro juego Magic Arena, no vais a ver Caladesh, está dentro, ¿vale? Está dentro aunque no lo veáis, lo van a sacar de nuevo durante el 2019, no han dicho cuándo exactamente, pero a lo largo del 2019 volverán a salir estas colecciones que no están ahora visibles en Magic Arena para que podamos jugar con ellas. Esperamos, Magic Arena comenzó con Caladesh, ¿vale? Fue la primera colección, la colección más antigua que podemos jugar en Magic Arena. Dentro de Caladesh, tenemos Caladesh, que salió en septiembre del 2016, y luego, Revuelta del Ether, a Ether Revol, que salió en enero de 2017. Bien, ¿qué más? Y luego en abril salió Amon Quet, ¿vale? Podemos decir que era un mini bloque, el de Caladesh, perdón, esto no, el de Caladesh, y el de Aether Revol, Revuelta del Ether, y luego otro bloque pequeño de dos colecciones, eran bloques de dos colecciones en esta época, digo, de cambio, que hicieron en 2015, de 16-17, Amon Quet, junto a Hora de la Devastación, ¿vale? Estas colecciones yo ya las he jugado, ya he vuelto a Magic en esta época, bueno, aunque realmente volví más o menos, diría, en el 2018 realmente, con Magic Arena volví, básicamente, y luego en septiembre del 2017 decidieron que íbamos a volver más o menos a la estructura habitual, otra vez volvieron a cambiar la idea. Así que tenemos el bloque de Ixalan formado por Ixalan en septiembre y luego rivales de Ixalan en enero. No completaron la tercera colección del bloque, ¿vale? Lo dejaron en dos colecciones de ese bloque y sacaron en abril Dominaria, en abril 2018 Dominaria, que no es del bloque de Ixalan, es una colección independiente que no pertenece a ningún bloque en particular, ¿vale? ¿Por qué ocurrió esto a pesar de que ya habían vuelto al antiguo? Porque, a ver, las colecciones de Magic se diseñan con años de antelación. Entonces, estas cartas, estas colecciones, Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria ya estaban diseñadas antes de que se tomase la decisión. Así que este año 2018 ha sido un poco de transición para volver a lo antiguo, ¿no? Aunque no del todo. Ahora comentaremos. En julio del 2018 salió M19 y aquí se puede decir que está mi vuelta a Magic. Cuando salió M19 dije, joder, sigo ligado a Magic por los bots de Magic Online. Me gusta mucho el juego. Tengo muchos amigos que son de Magic y hace mucho tiempo que no juego y me gusta y siempre me ha gustado. Es un juego que amo. Acaba de salir Magic Arena, que he visto por ahí enunciado y acaba de salir una colección básica. Es el momento de volver a jugar a Magic. Así que volví a jugar a Magic, me voy a jugar a Magic Arena, compré un montón de cartas, un montonazo, me dejé un dinero en cartas físicas y ya estoy otra vez metido en el juego. Vale, como decía antes, se vuelve a la idiosincrasia de Magic de las colecciones básicas de las colecciones básicas M19, ¿vale? No hubo, no hubo ni M15, ni M16, ni M17, ni M18, ¿no? De Origins se ha saltado hasta M19, ¿no? Y se volvió a la temática de los core sets, ¿de acuerdo? Los sets básicos como desde Alphabet, Unlimited, desde el principio de todo, con una diferencia. Hoy en día, las colecciones básicas sí traen cartas nuevas, cuando antiguamente no traían nunca cartas nuevas, ¿no? En cualquier caso, el diseño de los core sets, de las colecciones básicas, siempre está orientado un poco a que los jugadores se introduzcan en el juego. No quiere decir que la colección sea mala, ni que sea demasiado simple, solo que está un poco orientada a jugadores nuevos para que se introduzcan en el juego, ¿vale? Tiene pocas mecánicas complicadas, ¿vale? O evitan las temáticas complicadas. Vale, y ya llegamos a la época moderna, ya poco más que decir. Colección número 79 de la historia de Magic, o expansión número 79, mejor dicho, Gremios de Ravnica en octubre del 2018. Un poquito más abajo, Ravnica Legends, que salió en enero del 2019, octagésima edición de Magic, o expansión de Magic, mejor dicho, y ya está aquí un poquito el futuro. En abril sale World of the Spark, la guerra de la chispa, y en julio saldrá M20, ¿vale? No hay símbolos, estos símbolos son genéricos. Me he saltado, como podéis ver, muchos productos que son suplementos o recopilaciones o base compilations, no he dicho nada de Ultimate Masters, porque el vídeo habría durado dos horas más, tres horas más. He comentado un poco lo más importante de cada una de estas colecciones y de los bloques y de la estructura de la historia de Magic, ya sabéis, con este tipo de cosas. El vídeo al final se me ha ido un poquito de las manos. No quería que fuese tan largo, pero bueno, en cualquier caso espero que... A ver, yo sé que esto lo podríais haber hecho vosotros tranquilamente. Os entráis en la Wikipedia, que es lo que he hecho yo, y nos ponemos a leer las colecciones. Pero me imagino que un poquito por mi experiencia en la historia de Magic, mi escasa experiencia o mi humildad, mi humilde experiencia en todo esto, espero haberos ayudado un poquito a situaros en la historia de Magic y a ver un poquito cómo ha ido evolucionando la historia y las colecciones, que es un poco de lo que hemos hablado, de cómo al principio se vieron muchas colecciones, tuvieron que cortar, bajar el ritmo, se les fue de las manos en varias ocasiones, tuvieron que reinventar Magic, hacerlo renacer, ha habido cambios de diseño, ha habido cambios en la estructura de las colecciones, de cómo se ha ido haciendo, de la cantidad de cartas que llevaban, se sacaron los Prince Walkers en cierto momento, se sacaron las míticas, las raras míticas en cierto momento, antes no había raras míticas, ha habido una cosa que me he saltado que me acabo de aclarar, que ha habido cambios en la historia de Magic, los equipos no existieron hasta Mirrodin, hasta el Mirrodin original, hasta el año 2003, no existieron la carta de equipo, las espadas y todo ese tipo de cosas que hay en Magic, ha habido muchas cosas que ha habido cambiando a lo largo de la historia y que os quería un poco comentar mi experiencia, cómo lo fui yo viviendo y hay algún momento ya en el que, si os dais cuenta, a partir del 2010, sí, a partir del 2010, la cantidad de productos extra que sacaban que no eran de colecciones de Magic, es abrumador, Premium Deck Series, Duel Decks, productos, productos, recopilaciones, recopilaciones, infinitos, o sea, se hace eterno, por eso tengo un momento a partir del 2010 que he dicho, bueno, leo unos poquitos y a partir de ahí ya me los salto, Commanders Edition, Legendary Cube, que son solamente de Magic Online, por ejemplo, esta X antes de Magic Online y Legendary Cube, y Commanders Edition, no, pero, yo qué sé, Eternal Masters, todos los Masters, todos los Duel Decks, conspiras y más, y más, y más, ¿no? sacar dinero, sacar pasta, ¿no? No estoy en contra, ¿vale? Yo quiero que Magic siga existiendo y para que siga existiendo esta gente tiene que ganar dinero. Por cierto, os lo dije al principio del vídeo, en junio del 2018 sacaron una colección, bueno, sacaron dos mazos preconstruidos con cartas únicas y exclusivas para el mercado asiático, para el mercado chino concretamente, que son legales en estándar, pero solo si juegas en China, no son legales en el resto del mundo, es súper curioso, pero como son muy malas esas cartas, no os preocupéis, que sepan jorzalmente en China, pero nadie las va a jugar porque son muy malas. Súper raro, ¿no? Esa temática. Aquí se ve que quieren meter un poquito el pie en el mercado chino o asiático en general, ¿no? Así que, Kamigawa, a lo mejor algún día vuelve. Bueno, en cualquier caso, ya me he extendido muchísimo. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que os haya resultado útil, que hayáis aprendido cositas que no sabíais. Seguro que, si colaboramos todos, este vídeo, en los comentarios, me podéis poner 50.000 cosas que yo he dicho mal, o que me he saltado o que son súper chulas y que no conocen a la mayoría de la gente o cosas por el estilo. Así que espero vuestros comentarios en la descripción del vídeo. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, nunca lo pido o hacía mucho tiempo que no he pedido una suscripción, pero bueno, como el vídeo ha llegado a 1 hora y 20, seguro que ya aquí no lo está viendo nadie, estoy yo solo, así que puedo decir lo que quiera. Suscribíos, darle al like, esas cosas. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Au revoir. Gracias por ver el video.